En esta ocasión te vamos a mostrar el recorrido que hicimos por la triple frontera, ¿no? Así es, estuvimos en la triple frontera, donde tenemos muchísimas opciones para disfrutar del turismo. Tres países hermanos, unidos, y esto es lo que nos fortalece. Vamos a ver un poquito acerca de un parque temático que realmente nos deja un mensaje muy lindo a todos. Les invitamos a disfrutar con nosotros, Aripuca. Bueno, la Aripuca es un proyecto que nace hace un tiempo atrás, no acá en Andresito. Es un pueblo a 60 kilómetros de acá. Y bueno, eso lo voy a contar un poquito más adelante. La idea del lugar es básicamente mostrar lo que existió en la región. Árboles grandes, de más de mil años como este. Caña fístula, el nombre de la especie en castellano, más conocido en la Argentina como el ibirapitá, madera dura. Y la especie tiene algo muy particular que se ahueca en forma natural. Se enferma, le ataca el hongo que descompone por dentro y después la termita limpia todo del hongo con madera muerta. Y por eso ven que estos caña fístulas están todos ahuecados. Más de mil años, más de 500 años y los del techo 200 a 300 años. Bueno, acá atrás tenemos la construcción gigante que vendría a ser la réplica de la pequeña trampa. Ahora después cuando entren hay que cuidar de no tocar el palito nomás. Y la construcción fue hecha con 30 especies de árboles. Son todos autóctonos acá de la provincia. De misiones, el tamaño de los troncos son tamaños medianos. Tienen 300 a 500 años. Para tener un poco de idea, todo esto existió al doble de grosor vivo en la región. Y bueno, casi un año se tardó en montar la estructura. Nueve años en poder recuperar todo el material. Tormentas, rayos, la gran mayoría son de desmontes, aserraderos otros. El peso total, 500 toneladas, todo en madera maciza. Y como les contaba, el origen del proyecto en realidad no fue acá, sino que en Andresitos. Un pequeño pueblo queda detrás del Parque Nacional. Ahí hace más de 30 años se planta y se produce con selva. Ganadería, plantaciones de yerbamate, frutas, todo bajo árboles. Cuando el árbol tiene 10 años, el productor en Humera identifica y lo da a adoptar al árbol. ¿Por qué se hace esto? En la región, parte de Paraguay, un árbol nativo tarda 80, 100, 120 años. La pregunta es, ¿quién planta un árbol para esperar 100 años? Hace más de un siglo se saca, se desmonta, pero nadie repone. Entonces, con esto el productor planta, en Humera identifica, hoy adopta una persona, 10 años más sigue la posta del hijo con el mismo árbol, el nieto. La idea es que se vuelva a ver árboles grandes, vivos, como los que tuvimos. Que el día de mañana algún nieto o bisnieto en su casa aprovecha un tirante, un piso, una escalera de madera dura. Y bueno, como les dije, para nosotros esto es un gran monumento para pensar en qué trampa estamos nosotros de tanto depredar y destruir. Este verdadero monumento combina 28 especies de árboles autóctonos. Entre ellos tenemos el apacho, el pindó, el palo rosa y muchos otros, que podemos ver justamente en las imágenes. Un lugar que pretende concienciar a las personas acerca del cuidado del medio ambiente y los efectos que produce la tala indiscriminada. Vamos a ver un poquito más acerca de este hermoso parque. Y el parque cuenta con otros atractivos también. Hay una construcción en bambú, hecho de dos plantas con diferentes clases de bambú de la región. Adentro hay una serie de fotografías para que la gente pueda ver un poco la historia del lugar, cómo comenzó. Hay música narpa, están los guaraníes con su choza, sus artesanías. Hay una construcción en piedras en 500 toneladas. Cada sector de pared es una piedra distinta de la provincia de Misiones. Trabajos artesanos de diferentes puntos de la Argentina adentro. Hay una casa de madera, que es la casa del productor, con artesanías y dulces regionales. Ahí la gente puede hacer degustación de los bombones de madera. La mermelada de Roselia, que es el pétalo de la flor. Hay una heladería muy especial con helados de yerba mate, helados de pétalos de flores, degustaciones del mate instantáneo. Hay un salón todo hecho en troncos huecos. Y una cueva en piedras de cuarzo con hierbas naturales medicinales. La Aripuca está abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Está muy cerca del acceso principal a la ciudad, sobre la ruta 12. Y bueno, los esperamos. Un parque que nos deja muchísimos mensajes. Por sobre todo, preservar el medio ambiente, cuidar el medio ambiente. Y creo que está en nosotros, justamente, conservarlo para las próximas generaciones. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo las tres fronteras? Así es. Yo quiero saber cuál es el próximo destino, Juli. El próximo destino que te voy a mostrar, Marian, va a ser el Ice Bar. Un bar de hielo que se encuentra muy cerquita de las cataratas del Iguazú. Bueno, a la gente, no se pierda el próximo video porque vamos a saber de qué se trata Ice Bar.